El día de ayer se dio una decisión por parte de un tribunal colegiado allá en el estado de Veracruz para la liberación pronta del secretario técnico del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen. Un asunto que a todas luces estaba muy sospechoso. Nunca se presentó una prueba contundente de la participación o del interés de José Manuel del Río Virgen para el asesinato de un candidato de Movimiento Ciudadano en el estado de Veracruz. Mucho se advirtió sobre la injusticia que se estaba haciendo y ayer se dio una resolución muy importante. Le agradezco mucho al senador Dante Delgado, el ex coordinador nacional de Movimiento Ciudadano que esté con nosotros. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Me da mucho gusto saludarlo a usted y un saludo muy afectuoso a nuestro amigo. Claro que sí. Muchísimas gracias, senador. Pues finalmente se dio esta resolución que puso al borde de un conflicto importante en el estado de Veracruz después de la detención del secretario técnico del Senado. Hubo hasta una petición de desaparición de poderes en Veracruz por las injusticias que se están cometiendo en ese estado en contra de políticos, porque a todas luces, ayer lo decía Ricardo Monreal, esto fue una venganza política. ¿Qué opinión le da esta decisión del tribunal? Bueno, en primer lugar, el Poder Judicial de la Federación sigue siendo el equilibrio de poderes por una parte y evita la injusticia por otra. En el caso de José Manuel del Río Virgen era manifiesta el acto de abuso de poder, de prepotencia, que además debe ser criminalizado frente a las autoridades que cometen este tipo de ejercicios abusivos que lastiman la dignidad, el honor de las familias y de las personas que son afectadas y eso no puede ni debe seguir así. Precisamente por ello, el movimiento ciudadano desde el principio señaló que sin elemento alguno estaba siendo no detenido, sino secuestrado por el poder. José Manuel del Río Virgen, a quien absurda e inexplicablemente se le vinculó un proceso en el que no había una sola evidencia que pusiera en favor de la autoridad la posibilidad de librar siquiera orden de aprehensión. Es un ejercicio triste y lamentable que está viviendo la justicia en Veracruz de manera permanente por parte de un gobierno que tiene fiscalías a modo. Todavía faltan algunos días, senador, faltan algunos días para que del Río Virgen pueda salir, ¿cómo garantizar que no se pueda pervertir el proceso? Y hay, pues a todas luces, hay una necedad del gobernador de Veracruz porque el secretario técnico del Senado se quede tras las rejas. ¿Cómo evitar que esto se pueda pasar? Me deja que le diga algo, ya que sería otro escenario en el que tendríamos que actuar de manera muy clara y enérgica, pero dejemos que las cosas suyan, ya hay una decisión. El juez de la causa debe de atender la instrucción superior que está dando el Poder Judicial de la Federación, cuya resolución es inapelable y en ese sentido, si no la cumplen, se hacen el credor de esas responsabilidades. Incluso de separación del cargo o penales en contra de quien no acata una resolución judicial. Senador, en otro tema, estamos viendo muchas críticas muy fuertes de la oposición, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional en contra del Movimiento Ciudadano por la distancia que han tomado ustedes en las últimas elecciones y de no formar parte de la alianza Va por México. Hay ya acusaciones serias en contra del Movimiento Ciudadano que le están haciendo el juego a Andrés Manuel López Obrador para dividir a la oposición. ¿Qué idea le dan estas acusaciones? Hoy parece que el peor enemigo de Movimiento Ciudadano son los partidos de oposición. Bueno, primero se dijeron que se habían organizado para confrontar a Morena y ante su fracaso quieren responsabilizar a Movimiento Ciudadano. Yo creo que la concepción que ellos han tenido de su organización es equivocada. Bueno, adelante senador. Sí, creo que es equivocada Alberto. En esta idea, entonces, en las próximas elecciones, Estado de México, Coahuila, que son dos estados complicados para la propia democracia mexicana, son estados donde no ha habido una alternancia, por lo menos en el Estado de México. ¿No están ustedes analizando unirse al PRI, PAN y PRD para enfrentar a Morena para el 2023? No, no, no está dentro de la estrategia. La Convención Nacional Democrática marcó clara el posicionamiento de Movimiento Ciudadano en el sentido de participar de forma directa en las elecciones. Por último, por último, senador Dante Delgado, coordinador del Movimiento Ciudadano, ¿qué va a pasar para el 2024? ¿Es una decisión ya de ustedes ir a la elección presidencial con un candidato propio? Desde luego que estamos nosotros trabajando en esa dirección y vamos a construir una candidatura competitiva, porque frente al fracaso de un proyecto que no ha avanzado en ninguna parte, tenemos que construir el proyecto que está esperando la sociedad y esa opción la estamos construyendo desde Movimiento Ciudadano. Ya tienen, por decirlo en la jerga política, como se ha dicho, hay gallos dentro del Movimiento Ciudadano para ser candidatos a la presidencia. Pero más que eso, tenemos que plantear un proyecto de nación en donde Movimiento Ciudadano ha bocetado que tiene que darse por encima de los partidos y eso le cuesta mucho trabajo a las fuerzas que históricamente habían detentado el poder y no se han sabido organizar para hacer oposición. Por eso la gente y muchos comentaristas dicen que no existe oposición. No, no existe la oposición tradicional, hay que construir la nueva oposición. Y en este caso, nada más para aclarar, senador, con Morena no hay ningún tipo de acercamiento y no lo puede haber por parte de Movimiento Ciudadano? No, no lo hay. Estamos en la misma condición. Somos la opción frente al pasado que ya le falló. Senador Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, le agradecemos muchísimo esta plática que tuvo con la primera emisión de Informativo NTR. Muchísimas gracias. A sus órdenes, un saludo muy respetuoso al auditorio y a usted. Claro que sí, senador. Muchísimas gracias. Gracias.